Eh, sartén guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con mi Fortun, diosa de las armas, ¿vale? Eh, os voy a enseñar la skin, es definitiva. Eh, está bastante bien, lo más o menos que me la pille porque está bastante, bastante guapa. Eh, os comento cómo funciona. Eh, tiene cuatro aspectos distintos, ¿vale? Tiene cuatro armas diferentes. Esta es la primera, esta es la segunda, la tercera y la cuarta. Está bastante bien, ¿vale? Cambia todo. Una vez cambies de un aspecto o de otro, cambia los básicos, las habilidades, la ulti, todo. Vale, la guerra me ha enseñado dos cosas, cómo disparar y cómo ganar. Vale, estaba escuchando la frase. Vale, a ver, vamos a ir con la primera interacción, ¿vale? Exo, cuéntame un chiste. Has instalado inteligencia artificial en el arma más letal que se conoce. ¿Eso es un chiste? Es muy divertido. ¿Qué le dice el criminal al cazo de recompensas? No sé, ¿qué? No, dispares, por favor, ciudad, yo me entrego. No, 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 suenan disparos. Cuarenta y tres segundos de silencio grabado. Exo, cuéntame un chiste. La columna vertebral mide 65 centímetros y las armas la destrozan bien. Gracias, Exo. No hay de qué. Exo, cuéntame un chiste. Has instalado inteligencia artificial en el arma más letal que se conoce. ¿Eso es un chiste? Es muy divertido. Vamos a ir ahora con la segunda interacción. Venga, ¿quién va primero? ¿Mi gatillo izquierdo, el derecho o tú? Tus ojos reflejan peligro cuando me miras. Cobarde detectado. No necesitaba que me lo decieras. La verdad es que la skin está bastante, bastante guapa. Ese ego parece frágil. No corría lastimarlo. Venga, así mi exo podría contigo. Ahora tengo sueños y aspiraciones. Eso te ve bien. Bueno, vamos a ir ahora con el baile. La verdad es que la skin es la hostia, ¿eh? A mí al menos me gusta bastante. Lo más seguro es que me la pille. Vamos a ir ahora con la risa. Y bueno, vamos a enseñaros la primera skin esta, ¿vale? El primer aspecto. Las primeras armas. Vamos a ir primero con la pasiva de robo doble. Como veis, los corazoncitos estos. Estos son los básicos. Vamos a ir ahora con la Q. Sin rebotar. Ah, bueno, antes de nada vamos a... Mejor. Así... Así tengo el CD. Y ahora la Q rebotando. Está muy, muy guapa la skin, ¿eh? Vas a ir ahora con la W. Salen unos propulsores. La verdad es que es la hostia la skin, en serio. La he estado probando antes y... La hostia. Vamos a ir ahora con la E. Oye, aquí la E sin dar. Vamos a ir ahora con la ulti. Vale, vamos a cambiar de aspecto. Vamos a ir con el segundo. Esta es la pasiva de la W con el segundo aspecto. Vamos a ir con los básicos. Vamos a ir con la Q. Con la W. Con la W. Con la E. Y la ulti. Básico en el tercer aspecto ahora. Con los básicos. Con la Q. Con la W. Estos propulsores sí que molan, ¿eh? Con la E. Y ahora con la ulti. Hostia. Hostia, la ulti con esta sí que mola, ¿no? Oye, me ha lavado la ulti con esta, ¿eh? Con esta... Con este aspecto. Y bueno, vamos a ir con el cuarto ahora. Y baje de datos dice que así se establecen vínculos. Joder, que estas armas sí que molan, ¿eh? Básico en los básicos. Básico en la Q. Con la W. Con la W. Con la E. Wow, la E de esta sí que mola, ¿eh? Vamos a ir con la ulti. Joder, pues si os soy sincero, no sabría deciros cuál es la que más me ha gustado. Porque, hostias. Es que molan todas, tío. Macho. Es que la primera también. Molan todas. Eso está bien. Así vais cambiando durante toda la partida y ya está. Yo lo pasáis, pipa. Y qué más deciros también. Vamos a ver el ward de la skin. No está mal. Vamos a pillar un pink. Que cambian. Pues no está nada mal la skin. La verdad es que es casi seguro me la voy a pillar porque está bastante guapa. Y pues nada más. Eso es todo de la skin. Dejadme en la caja de comentarios si os la vais a pillar y qué aspecto es la que más os gusta. Que la verdad me gustaría saberlo. Tengo curiosidad. Porque yo no sabría deciros cuál, la verdad. Y pues nada más, chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike. Como os he dicho, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente.